Recuerden que para hoy hay programadas varias manifestaciones o movilizaciones en rechazo al decreto que impide el parrillero hombre durante los fines de semana de 7 de la noche a 4 de la madrugada. Todo esto para disminuir la inseguridad en la capital del país, por lo menos eso es lo que dicen las autoridades y con esto es que emiten este decreto. Los motociclistas no están de acuerdo y dicen que esto no sirve. Entréguenos toda la información. Camilo Romero, ¿qué está pasando de ahora? Sandra, Aníbal y televidentes, muy buenos días. Precisamente nosotros nos encontramos en este momento en la avenida Villavicencio con avenida Ciudad de Cali, donde avanzan las movilizaciones por parte del gremio de motociclistas. Precisamente nos encontramos con uno de los líderes de ese gremio que nos va a decir cómo va a ser la ruta que van a ustedes manejar el día de hoy en estas movilizaciones que se van a realizar. Bueno, pues la ruta que queremos realizar hoy es movilizarnos por toda la parte sur de Bogotá, buscando generar en la gente conciencia de que estamos acá, es para el pueblo y para ayudarnos todos. Lógicamente hoy vamos a generar de pronto inconvenientes viales, pero no por eso quiere decir que no estamos en pro de los derechos de toda la ciudadanía. Precisamente en este momento hay cerca de 70 motociclistas. ¿Cuántos esperan que se reúnan hoy por parte de su gremio? Nuestra convocación y los que ya están confirmados son 400 motociclistas. ¿Y qué es lo que le piden exactamente a la alcaldía y por qué son estas manifestaciones? Vamos a pedir algo exacto y directo, alcaldesa. No queremos la restricción. El tema no es de que dialoguemos sobre si lo podemos extender o no, sino no queremos restricción y punto. Algo lógico que para toda la ciudadanía también tenemos que pensar y es ¿qué hacemos? ¿Nos incluimos o no nos vamos a incluir? ¿Por qué? Porque cuando nos quitan el parrillero hombre, también nos quitan el derecho de las personas que se determinan mujer, hombres que se determinan mujeres, también estamos quitando el derecho de que se movilicen. Entonces, ¿a qué jugamos, alcaldesa? ¿A incluirnos o a segregar la población? Y creo que así no podemos continuar en la ciudad. Desde ustedes, ¿cuáles son esas recomendaciones que le dan la ciudadanía para tener hoy en cuenta en este día de movilizaciones por parte del gremio? De que todas las personas que puedan colaborar haciendo su voz de protesta lo hagan desde el bus, desde el Transmilenio, desde su moto, desde su carro y que estén pendientes. Hoy la ciudad va a estar un poco colapsada y vamos a tener la movilización un poco lenta. Así que evitar y prevenir tiempos. Vale, muchas gracias. Precisamente como esta de momento las manifestaciones que hay en este punto de la ciudad serán varias las que se van a desarrollar y movilizar en este momento. Ellos van a dirigirse hacia el sur de la ciudad y nosotros les estaremos entregando el reporte de cómo avanzan estas manifestaciones y la movilidad en la ciudad. Por ahora es toda la información. Continúen ustedes con más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.